¡Suscríbete al canal! Y pagó 0,99, que es un precio que se puede pagar, ¿verdad? Sí, para un juego es un dólar. La verdad que lo que pasa es que cambiaron los modelos de negocio con el tema del App Store y de los celulares. ¿Por qué? Y bueno, porque en primer lugar, los juegos de celulares no puedes cobrar mucho, salvo que seas un ladrón con las pitufresas, ¿verdad? Pero nadie te va a pagar mucho por un juego de un celular que haga para pasar el rato, para pelotudear. Vas a estar mucho en un Battlefield, que ya es todo un simulador casi profesional, que jugás a surrar un estéreo con pantallas gigantes, que se yo, pero para el celular no. Y aparecen los App Stores donde la gente compra y compra cosas baratas, no vas a entrar, y bueno, es un dólar y así. Entonces se juntaron estas dos cosas y salió un nuevo modelo de negocio que en vez de cobrar millonadas de dólares por tu juego, cobrar poquito y vender mucho, esa es la idea, que no estaría nada mal, porque Angry Birds yo no sé si compraría, ¿verdad? Pero yo te compraría juegos legales si tuvieran un precio razonable, ¿verdad? Si me decís 2, 3 dólares, 5 dólares por un juego que está bueno, lo compraría. No es que 25.000 a 10 años, nada. Ah, para mí es mucho. No es mucha plata, ¿verdad? O sea, podés pagar, pero pagar 60 dólares por un juego que... Va a jugar 2, 3 horas. Claro, va a jugar una campaña de 15 horas y se acabó, no me parece. Entonces cambió. Y bueno, y esta gente de Angry Birds, 500 millones de descargas son casi 500 millones de dólares. O sea, linda, plata. Una cierta cantidad de la población mundial leí en relación a eso. ¿Y vos pensás que todo Facebook son 800 millones ahora? Sí. O sea... Había leído una frase muy simpática, la CIA ha fallado durante 60 años, lo que Facebook logró en... En dos años, sí. Sí, así mismo es, ¿verdad? ¿Sabes qué? Desde que se lanzó hace dos años, porque fue el 11 de diciembre de 2009. Sí. Ha estado en el primer puesto. O sea... Es que es simple. Pero me refiero al primer puesto de ventas, costando. O sea, nunca se dejó de vender Angry Birds. ¿Por qué es simple? Sigue estando en el primer puesto. No sé, yo le doy la atribución porque es simple de jugar. Es fácil, es divertido. Y tiene ese... Y es simpático. Claro. Está bueno. Por ejemplo, si yo juego por jugarlo, yo quiero llegar hasta el final nomás. Claro. Pero si quieres jugarlo bien, tengo que ganar a las tres estrellas en todas las escenas. Tienes que... Por eso, estás de Corea I, bueno, agarras tu tablet en el aeropuerto y jugás. Sí. No te de miedo así. Pero, te digo, 500 millones de dólares, hay juegos... Juegos así tipo Battlefield, o sea, juegos profesionales, vamos a decir. Juegos a dos, por ejemplo. Que no juntan tanta plata. Sí. Que no han juntado tanta plata, ¿verdad? O sea, la verdad es que estos tipos acertaron. Yo también le doy recrédito porque es... Cualquier smartphone lo puede correr. Sí. Al menos lo puede correr. Y corre bien. Sí. Corre bien, es rápido, está bueno, ¿verdad? Y es muy simpático porque ellos, este juego lo crearon en un concurso de Nokia. O sea, Nokia sacó un concurso para hacer juegos para celulares, qué sé yo, y ellos ganaron. Sí, sí. Tenía otro nombre, la empresa después cambió a Robio, ¿verdad? Con otro nombre. Y la verdad es que, bueno, y juntaron también mucha plata en capital de riesgo. O sea, después de sacar la Angry Bear y que a la gente le gustó, juntaron más accionistas, inversionistas que empezaron a poner plata. Y la empresa ha crecido muchísimo y tiene muchos juegos que son de este estilo, ¿verdad? Sí. Simples. Simples, sí. Pero como te digo, me gusta, no me gusta el tema de que sea gratis, estafen después, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero Angry Bear no tiene... No, Angry Bear no, por eso te digo. Ese tipo de juegos no. Pero estos juegos son así baratos, ¿está bien? Tengo 99 centavos, en el fondo tampoco que sea mucho. Y te ahorras el peligro de meterte un virus, te vas a piratear o cualquier cosa. Pero 99 centavos no es mucho, ¿verdad? O sea, me gusta este modelo de negocio, pero también he leído que hay dos problemas. Uno, que supuestamente este modelo de negocio para los juegos caros es difícil porque... Imposible y leería. Es como las películas, gastan 200 millones de dólares de repente en crear uno de los juegos nuevos, ¿verdad? Sí. O sea, son muy costosos los juegos nuevos. Tienen voces de actores de Hollywood, o sea, no te los pueden regalar por unos centavos tampoco, ¿verdad? Tienen que recuperar su inversión, o sea, ese es un problema. El otro problema que también he leído es que vos decís, ¡ah, qué puta! Con esto voy a dedicarme a hacer jueguitos para iPhone y hacerme rico, ¿verdad? Pero dice que por cada historia de éxito hay... ¿Cuántas fracasas? 50.000, ¿no? Uno o cien. 50.000 historias de fracaso, o sea... Claro. Tienes que tener un pedo bárbaro de que se viralice a la velocidad suficiente para que estés entre los primeros en la lista. Porque usualmente los que están siempre en los primeros en la lista son los que después ya es como una rueda que ya siempre quedan primero porque la gente... Ah, ¿por qué estará primero en este? Te voy a comprar y voy a mirarme así, ¿verdad? Entonces tienes que viralizar, lograr llegar hasta los primeros. Llegarte ahí, llegarte ahí. Y después quedarte entre los primeros constantemente sin caer otra vez para producir ese dinero, que muy poco han logrado eso. Este es uno de los pocos casos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, no es que cualquiera se pueda hacer rico, pero si quisiéramos encerrarme unos cuantos locos acá en Paraguay a programar algo y si sale bien, podemos hacernos rico. Había un juego muy interesante que se llama Bacteria, algunos de la universidad, que podría ser interesante en... Bacteria lo habíamos hecho nosotros hace 15 años atrás. Sí, sí, sí. Nosotros habíamos hecho unas Bacteria y el juego era... O sea, la prueba del juego fue jugar contra los demás compañeros, ¿verdad? Y nosotros realmente hemos trabajado mucho en esa Bacteria. La inteligencia artificial estaba muy buena y les aplastamos. Éramos tres. Estaba Ariel y estaba mi compañero Marcelo. Les aplastamos. Fue una cosa en DOS, o sea. Hace poco salió un coso, Bacteria. Sí, sí. Yo no me pude ir, pero mis amigos me contaron que estaban muy buenos juegos. Sí, sí, sí. No, por eso te digo, y claro que se pueden hacer cosas, por eso te digo, con este tema de que podés vender a 99 centavos y decís, bueno, puta, hice un trabajo un mes, estuve con mis amigos y sacás la primera versión ya. Después actualízame, sacás la primera versión y de repente... Y que tampoco es tan difícil acceder al... Por ejemplo, en Apple es más difícil acceder al Apple Store porque hay que pagar la licencia de developer. Sí, sí. Pero creo que Google es... Así... Hola, bienvenido a ese developer. Pero tengo que aceptar que Angry Birds es un juego muy pulido, o sea, es simple, pero es pulido, o sea, está bien pensado, es rápido, es simpático, tiene muchos niveles, o sea, trabajaron los tipos. Sí. Trabajaron, pero evidentemente para ganar 500, no creo que hayan gastado ni 50 mil dólares en hacer el juego. No, no, no creo que es muy raro 50 mil dólares. Por eso te digo, ¿me entiendes? Y bueno. Eso incluyendo la comida a todo ello. Sí, sí, todo, ya vivir en un gueto, qué sé yo. Una cosa muy aplicable a esta noticia es que Motorola y, ¿cómo se llama? Volaris, que es una agencia de aviones mexicana, durante su vuelo estaba a prestar un Motorola Zoom. Ah, mira vos. Con, creo que 5 de los juegos más bajados en el Android Market y 10 películas. Claro. Entonces, ¿puedes ver las películas? Perfecto. Y bueno, mira, le sale más barato a la aerolínea que ponerte la pantalla en el respaldo, así que... Sí. Entonces le das un motor de la suma a cada uno. Claro, ya está. Y ya está. Y ahí ves la película y ves lo que quieras. Y claro, y al final de vuelo tenés que devolver lastimosamente. Más vale, ¿verdad? Pero alguno, algún distraído seguramente va a decir, no sé, se cayó por acá, no sé, qué sé yo. Bueno. Minecraft ganó un juego de, o sea, un premio al arte en los videojuegos. Minecraft, ¿eh? Que es un juego, vamos a decir, artísticamente muy simple, o sea, muy básico. Pero bueno, dicen que ellos consideran arte no solamente la parte gráfica, sino todo lo que significa el uso, ¿verdad? Claro, claro. Y Minecraft es lo que te permite crear un mundo. O sea, vos podés hacer libertad total, ¿verdad? Vi la vez pasada a uno que había creado un alu de 16 bits, no sé qué, con las antorchitas. Sí, sí. No, 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 vio el que creó la Death Star. La estrella de la muerte. Sí, por eso te digo. Es desubicado. Es realmente un juego para tecoreíces. Definitivamente, ¿verdad? Lastimosamente, sí. Yo no estoy tan tecoreí, no tengo tiempo, pero me resulta muy simpático todo lo que se puede hacer. Y hay gente que realmente se quema las pestañas ahí, ¿verdad? Y bueno, y ganó, ganó el premio. Es un... Sabemos que Minecraft es un juego indio, o sea, un programador que se puso a hacer y tuvo éxito. Es como Angry Birds en el fondo. Sí. Tuvo éxito y ahí se compró muchísimo. Y está en beta, todavía ni siquiera salió la versión 1.0, ¿verdad? Pero ya está disponible para smartphone y todo. Sí, sí, sí. O sea, ahí. Y bueno, y creció muchísimo. Y la verdad es que un reconocimiento loable, vamos a decir, al trabajo de este programador. Acá en Paraguay hay servidores de Minecraft, ¿eh? En juegos online. Sí, sí, Juan, la otra la escuché. Sí, sí. Bueno, y después lo otro... No todo es ganancia, ¿verdad? No. Nintendo perdió 600 millones de euros en el último trimestre. Trimestre. 600 millones de euros, ¿verdad? Pero Nintendo es... Pero es muy simpático. En realidad, perdió de esos 600 millones, creo que ni 100 millones son pérdidas. El resto es un problema del precio del YEM. O sea, el YEM se devaluó y así, 500 millones de dólares perdidos. Perdidos por un adquisitivo. Sí, perdidos por temas de cambiario, vamos a decirlo en realidad, ¿verdad? Pero bueno, no está bien, ¿verdad? Su número rojo el año pasado fue 19 millones de euros nomás y ahora 600 millones. O sea, creció así. Realmente, bueno. Y se discuten los motivos, ¿verdad? Hay muchos motivos. Uno, la competencia está muy dura. O sea, el Wii fue un gran golpe, pero como que ya pasó de moda, ¿verdad? Yo estoy diciendo que Nintendo tiene que ser subvencionado por el gobierno japonés. Y mira. ¿Por qué? Porque ellos posiblemente, digan bien, hicieron la peor consola de la última generación. Pero fue la más jugada y la favorita de la gente. Pero fue la que sacó el tema de, hola, sí, ya pueden jugar parados. Claro, sí, sí, sí. Claro. Sí, así es. Entonces, el Wii fue un éxito, pero el Wii ya pasaron como tres años atrás. O sea, ya fue lo antiguo, ¿verdad? Y el primero que va a dar el golpe de las tablets dentro de las consolas. Y sí. Sí, que va a mezclar tablets con consolas, vamos a decir. Pero bueno, por ejemplo, sacó el 3DS y no le gustó a la gente. A mí me gustó. Yo me compraría uno. Pero no se compraron mucho, he bajado el precio a la mitad ahora y todavía no es que se esté comprando mucho. Principalmente, ¿por qué? Porque le está compitiendo en un mercado. Antes eran los reyes del mercado. Sí. Son los portátiles. Claro. Pero ahora para que sigan tu teléfono puedes jugar lo mismo. Claro. ¿Me entendés? Para que quieran un 3DS y vos querés jugar Angry Birds. Y eso es jugar un teléfono. ¿Me entendés? El tema es que tienen 3D y tienen los juegos, los títulos. Pero los juegos actuales tienen 3D. ¿Le has pasado? Los teléfonos tienen 3D. Hay dos teléfonos que tienen 3D. Un amigo mío se compró, no me acuerdo del modelo, no importa. Procesador de 1.2 GHz. Un Tegra 2, no sé qué tiene. Y tiene, te juro, me mostró un shooter así. No me acuerdo el nombre del shooter. No me acuerdo. Pero era un shooter así, era Call of Duty en el teléfono. El jugar, el masacrar. Pero eso son gráficas 3D, lo que me refiero es pantalla 3D. No, pero la pantalla 3D. Para mí no tiene futuro esa pantalla 3D. Lastimosamente tiene. Con los anteojos, sí. No. Sin anteojos. Nintendo fue la primera pantalla sin anteojos. O sea que no estoy seguro, ¿eh? ¿De que fue la primera o que no funciona así? O de que funciona así. No, así es. Yo le comento, así es. Es una de las pocas pantallas. Igual no le convenció a la gente para comprar. Y no, lastimosamente. Hablando un poco de pantalla 3D, se creó la pantalla 3D más grande del mundo. ¿Qué es eso? 200 pulgadas. Pantalla 3D, pero el problema es el 3D. Es que hay varias tecnologías. Claro, claro, claro. Y tenés las que son con anteojos. Sin anteojos no hay, por ejemplo, televisión todavía. Bueno. Pero no hay que se venda al público. Te siguen la mirada. Pero no hay que se venda al público. No hay. De por sí ya muy poco se venda al público porque es una tecnología que está todavía en desarrollo. Y nos quieren obligar para comprar. Todas las televisiones vos te vas a comprar y no hay televisión que no sea 3D. Yo no quiero una 3D. Yo quiero una normal. Una LED normal, por ejemplo. Y como el tema Google, vas a terminar siendo obligado. Y no, porque mientras sea con anteojos no me interesa. No, y justamente esta pantalla lo que hace es tiene una gran cantidad de, ¿cómo se llama? Como es 200 pulgadas, está preparada para estar en la calle. Sí. Entonces es una pantalla que nos recibe la información vía cables. Son proyectores que golpean en la pantalla. Y en cada cierto ángulo hay ciertos proyectores. Y uno puede ver todo el ángulo de la pantalla, diferentes imágenes. Entonces puede ver así. Yo estoy acá. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo acá la pantalla enfrente. Y yo veo una imagen. Y usted ve otra. Sí. Siendo que hay otro ángulo. Había una televisión que era para compartir y ver dos programas diferentes de dos personas. No, claro, pero se ve la misma imagen, pero si yo me voy moviendo, voy viendo cómo el objeto gira. Sí, sí, sí. No, no entiendo, entiendo. Pero te digo nada más, esta televisión, que también detrás de ahí, qué sé yo. Sí. Vos te sentás así, vos a un lado y yo al otro. Sí. Y yo voy a ver un canal y vos otro. Y cada uno veía lo suyo en la misma tele, ¿verdad? Porque emitían rayos diferentes en las diferentes direcciones. Claro. Muy simpática era la pantalla. No, y lo simpático que me pareció es que para grabar videos para esta televisión, se usa una cámara que tiene un lente cada 20 centímetros. Y son, ¿cuántos? ¿180 ángulos? Sí, sí. Y bueno. Sí, sí. Bastantes. Sí, no, está bueno. Sin lugar a dudas. Sin lentes, excelente. Sí, sí. Bueno, ¿algo más? Hablando de 3D... No. Vamos a la música. Vision Divine. Buen metal. Bien, buen metal. Ya estamos en hora de estar bien despiertos. Así que creo que podemos meterle con el tema The Perfect Machine. No, 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 no